Hola de nuevo, soy Symbol y hoy en The Tunes os vamos a enseñar... La Poi... Family Friendly. Family Friendly. Cuando una papá y un mamá... Para no discriminar a nadie... Se quieren mucho... Interviene Dios. Fin. Bueno, como iba diciendo, os vamos a enseñar cómo ser un gran y justo jefe, que manda a sus empleados a trabajar durante horas y les paga con cerveza. Sí, el paraíso. Los trabajadores en Black Desert recogen recursos por ti, como elementos de minería, de cocina y de crafting en general para venderlos o para que los uses en lo que necesites. Lo primero que hay que hacer es... ¿Querías decir algo? No. Yo no, ¿por qué? Bueno. Como decía, lo primero que hay que hacer, como se mostró en el vídeo anterior, es comprar una casa... ¡De putas! No, de lodging. Una casa lodging en el pueblo. Lo mejor es que tenga varias flechas de nivel para que así existan más camas y quepan más trabajadores en la misma casa sin necesidad de comprar otra. Tras esto, hay que ir a hablar con el supervisor de trabajadores. ¡Chulo, putas! En el icono de atajos para NPCs se encuentra bajo el nombre worker. Al decirle que queremos contratar trabajadores, nos gastará 5 puntos de energía, nos mostrará trabajadores de uno en uno y cada vez que se quiera obviar a un trabajador y pasar al siguiente, nos volverá a consumir energía. Se pueden contratar goblins, humanos y gigantes. O al contratar depende de lo que queramos. Los goblins trabajan a gran velocidad, pero tienen poca fuerza. Los gigantes tienen mucha fuerza, pero trabajan despacio. Y los humanos son un punto intermedio entre ambos. ¡Pero qué bueno! ¿En qué estabas pensando cuando escribiste esto, Simba? No sé. Dentro de la fecha de contrato está Word Speed, que determina lo rápido que es el trabajador completando cada tarea. Moving Speed, que es la rapidez con la que el trabajador se moverá de un puesto a otro de trabajo. Luck, que muestra la suerte que puede tener ese trabajador en encontrar algún objeto raro mientras trabaja. Y Stamina, es decir, la fuerza, que es la cantidad de trabajo que un obrero puede hacer antes de necesitar descansar. También podemos fijarnos en el nombre, el cual tiene un color. Este color determina cómo de efectivo es un trabajador. De menor a mayor los colores son gris, verde, azul, amarillo y naranja. Además, los trabajadores también pueden ganar habilidades subiendo de nivel según trabajan. Una vez contratado, ya se le puede mandar a ejercer. ¿De qué me suena esto? Para esto no hace falta que nosotros estemos en la misma ciudad, ya que son órdenes que se mandan desde el mapa. Para mostrarlo voy a usar como ejemplo a Belia. En este pueblo tengo solamente una casa lodging y en ella me caben tres trabajadores. De Belia y de cualquier otro pueblo salen líneas que van a parar a nodos cercanos. Eso significa que esos nodos y el pueblo están unidos y es a estos lugares a los que se pueden mandar trabajadores. Voy a entrar a la granja de Bartali. Ya, sí. Granja. Sí. Aquí se puede conseguir patata y también carne de pollo. Si os fijáis aparece también la posibilidad de conseguir huevos. Si el trabajador tiene suerte, según está consiguiendo carne de pollo, también puede obtener huevos. En este lugar solo recomiendo recoger patatas. El pollo no es un ingrediente muy deseado ya que hay muy pocos platos que se puedan cocinar con él. Se come cruda. Tras hacer clic al lugar donde queremos mandar al trabajador, podemos escoger a cuál mandar, cuántas repeticiones del mismo trabajo queremos que haga y darle a comenzar trabajo. También hay terrenos que, aunque estén conectados al nodo, no se pueden mandar trabajadores. Al entrar a estos lugares veremos que en el recuadro de información de la izquierda sale un mensaje en el cual pone que primero hay que invertir en el nodo que precede. Esto significa que si queremos lo que dan ahí, tenemos que ir atrás e invertir energía en el nodo anterior. Tras gastar los puntos de energía necesarios se podrá entrar. Preliminares, vamos. Otra acción que pueden realizar nuestros trabajadores es, como ya mostramos en el vídeo anterior, el de las casas. Construir cosas en las casas workshop. Quien quiera ver cómo funciona esto, en el vídeo anterior lo encontrará. Los trabajadores también pueden ascender. Después de un tiempo mandando a trabajar al trabajador, no solo adquirirá habilidades nuevas, sino que también podrás promocionarle. A dominatrix. Esta opción aparece en el menú de trabajadores y tiene forma de flechas ascendentes. La promoción dura 24 horas y puede salir bien o puede salir mal. Si sale bien, tu trabajador pasará al siguiente rango de color. Mejor color implica también mejores habilidades. Como cualquier ser vivo, nuestros obreros se cansan y necesitan ser alimentados para recuperar la energía y poder volver a ejercer. La barra de energía de los trabajadores es la amarilla que aparece debajo de sus nombres. Para que se recuperen hay que darles comida. No cruda. Estos son los platos que sirven para eso. Se pueden cocinar y si no os apetece también se pueden comprar en el mercado. El plato más fácil de preparar es la cerveza. Las patatas nos las pueden conseguir los mismos trabajadores y además son baratas en el mercado. Y el resto de ingredientes se pueden comprar en la taberna hablando con el cocinero. En el siguiente vídeo hablaremos más detenidamente sobre la cocina. Para darle la comida al trabajador se puede hacer de dos formas. Abriendo el inventario, dando clic derecho al alimento y seleccionando al trabajador. O abriendo el menú de trabajadores y seleccionando el icono con forma de cerveza. Sí, mira, este es uno de tus trabajadores al terminar la jornada. También hay unos trabajadores especiales, profesionales, que se pueden contratar si te haces su amigo. Son trabajadores de granjas y si logras 500 de amistad con ellos puedes hacer que trabajen para ti. Aquí dejamos también la lista de esos trabajadores y dónde se encuentran. Esto es todo de momento. Como siempre responderemos a las dudas que tengáis en los comentarios y os esperamos en el siguiente vídeo. Aloha, hola, 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 ¿no?